Desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente se reitera el llamado a la comunidad sobre la tenencia responsable de las mascotas. Dentro de los malos comportamientos que persisten se encuentra el relacionado con el manejo de sus excrementos. Me refiero a algunos animales que hemos detectado en los últimos meses que los sacan de sus hogares a hacer sus necesidades fisiológicas a los espacios públicos del municipio. Queremos recordarles que este comportamiento está sujeto a varias sanciones por parte de la Policía Nacional. Está estipulado en el nuevo Código de Policía, Ley 1801, la Ley del Maltrato Animal también concibe en uno de sus artículos la Ley 1774, habla sobre este tema. Y no queremos llegar a crear una situación controversial con la comunidad, sino que simplemente es un llamado para que cuando saquen sus animales a las calles a hacer sus necesidades fisiológicas, pues carguen una bolsita y recojan su excremento porque es una actitud que no va bien con la convivencia ciudadana. Ya hay muchas quejas de parte de vecinos de lotes, baldíos, de parques en el municipio de Sonzón, donde se han acercado a la Secretaría a poner el denuncio, se han acercado a la policía. Y en los próximos días, pues, con el acompañamiento de la misma Policía Nacional se van a empezar a hacer las sanciones correspondientes. De igual forma, se hace el llamado a no permitir la salida de estos animales a la calle sin estar debidamente acompañados y sin su respectiva tradilla. Ya que representa un peligro, pues, en el momento de que sean atropellados por un vehículo, que muerdan a una persona y además puede ocasionarse peleas entre ellos mismos, que también es una de las problemáticas que hemos venido atacando. Para recuperar un animal que sea rescatado de la calle, pues, si aparece su dueño, es acercarse a la oficina de Sarima. Ya allí se remite al hogar de paso, se mira desde cuándo está el animal en este hogar y se determina si es un descuido de su dueño, si realmente el animal se escapó y lo andan buscando o si ya es un tema de abandono. Si se confirma que es un tema de abandono o de descuido como tal, se procede a cobrar una multa de 20 mil pesos por día que esté allí en el albergue. Esto no es una cosa, pues, que nosotros nos inventamos, sino que es un decreto, es una norma que estableció el Consejo Municipal a principios de la administración. Está todo por normatividad y se procede a pagar esta plata en la tesorería municipal, se acercan con el recibo y pueden reclamar su mascota. Las personas pueden denunciar este tipo de situaciones en las oficinas de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, Sarima, o en la policía.